Hoy el final es mi prólogo, renazco como el ave fénix entre llamas, entre llamas La vida es sencilla, solo aguanta y mama Vivo en el teatro de las ánimas, con ganas de escapar de Atenas, explotando el ágora Solo me encuentro si me pierdo, parece fábula, pero no hay moraleja en esta historia tan incrédula La vida es tan perra, a veces muerde como Drácula, sus dientes me corren el cuerpo hasta la puta médula Perdiéndome con larios, entre mierdas varias, tomando a palos secos sin dormir y con migraña ¿Sabes qué me enseño? Fueron mis hazañas y solo tengo amigos para cuando estoy de coña Un beso como préstamo, fechas en los álamos, enfermo de tétano, tus mordiscos áridos Vuelve a renacer lo clásico, lógico pensar que lo natural es mágico Tétrico pensar en lo cálido que resulta el sol, comparado con mi látigo En tu espalda bro, con un movimiento rápido, dándole significado a la palabra sádico Nos parece todo tan trágico, líderes matando y otros riendo con cálico Válido el hombre alejado de Babilón, que convive en paz entre gas volcánico Está claro que estamos muriendo, vivir es excusa, como nos pierde los excesos Cayendo en la fosa, mi ruleta rusa, el verso la prosa, callar o estar preso Todo cae siempre por su propio peso, cuando alguien pone cartas en la mesa Controlado por la prisa, la ansiedad de tener fe en mi persona cuando escribo bajo el fleso No converso, me desahogo y eso, volaré siempre cuando no consideras el peso El vaso tan vacío, yo bajo mi lecho, tirado en el suelo con ganas de comerme el techo Hay parte de infierno en el cielo, también cielo en el infierno O al menos ese es mi consuelo, cuantos matan por dinero y dejan de valer Cuantos valen y son pobres durmiendo en el suelo Que estén en paz, no significa que no quiera guerra Hoy te deje ganar la partida, no dice que pierda No creo que te mientas, recoge lo que siembras ¿Qué quieres que recojas si en mi campo solo hay mierda? El león lo sacaron de la selva, eso no implica que no vuelva a matar a su presa Más horas de dolor, que viviendo no compensa Hoy pienso que hice bullying a la palabra paciencia Y si detono por todos, yo solo salgo del lodo y mejoro para crecer cada día más La vida es juego y si digo que puedo, apuesto por la mejor suma Reviento la mesa a ganar este blackjack La hipocresía ya me cansa Es duro saber que lo que más odia a mí me amansa Pero más duele ver que lo que puede siempre ser Es solo un puto triste sueño que en la vida nunca pasa La hipocresía ya me emociona